Pasó nada de la coranda de un aceite de enferma, antes de 23. Poco y volvió el heredio, sin saber que el chavo tocó y chumaba. Poco un barabaco y hubiera. Y esa moró, no tengo que poner un poco de alería, no se llenaba todo. Poco un poco de alería, no se llenaba todo. ¡Poco un poco de alería, no se llenaba todo! ¡Poco un poco de alería, no se llenaba todo! Poco un poco del trabajo, más bien abierto, para dejarme el arroz y apoyarles. Si por tu ejemplo, nos enviaron la granja de la colación, vamos con todo. El chavo, no se llenaba todo, no se llenaba toda el trabajo. Pero el chavo, si llenaba todo todo el trabajo, como se llenaba todo lo que se llenaba toda la persona. Porque el amor, el gusto de que tú y Habana, ya sabéis, nadie sabe, no sabe, nadie sabe, no sabe, Es que a la gente, vamos a ir a casa, y vamos a hablar con todo el mundo, y vamos a ir a la gente, 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 no como a la tomas a ver en el barrio no voy a ganar de orden o algo sobre el caro de mario de ver el bocorante y acarón de la canina caro walker no yo men to denunciar i de to con león black and Samo yo para la isla voy a negar para acá en corey ok when they are hard stop stop speaking I have no no hay otra opción no hay y yo si te quiero en casa hay que estar en casa en casa en casa en casa en casa en casa Si el mundo queda la que nos muere elergro, ya que el básico es hablar, y él no quiere tratar. Le pido nada. Si aquí está todo tranquilo que miramos. No se la hacer nada. Uy, ahora vamos a estar cuidadoso. Ya, en ese momento, ya tienen que esperar a ir donde está en el Seymbera, las que nos han venido a nosotros, se han venido a nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Habando a la casa! ¡No, no, no! ¡Muyo! ¡Habando a nosotros! 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 en la nante que te go cuanera de ganas de goteba madrid y malis o mejor yo no voy a acuerdar de que no voy a ir de va y me echando en el mena de supo y covense y hoy dimas leí a van a pasar el tigán para mañe a monta banque va a ver el baile huétiga no voy a irte a supo que me muevo es que no va a escudir el huevo que me muevo para la moción de madera que me tique yo ¡Halleluya! 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 con este bien aguantó marchando aquí aguantó este lo que más como sancho de la monta que tengo cuanera y más secretado que viviría es que ya fuera para el mensaje que está en la escuela y 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! andén ¿QUÉ esta canción es la��ita porque les llevan a los demás hermanos, y si llevan los dotados, son los propios espaldessed con un tema de la gente y el sangoncer y el sangoncer ah 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 gracias ¡No! Eseo, de una vez, la oportunidad de 89.000 miles. ¿Los pones? ¿Los pones? ¿Los pones? ¿Los pones? ¿Los peones? No. será sólo en este caso y como la de vida de todos los antiguos y comoienna no No, no, no. Apanco para canta yine, pi. Right, eh, eh esはい four six. Carap dia. Abba sa mani guani guani guani. Abba le grab ma carap. Abba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. yo ya no yo yo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.